Por decreto, el 9 de mayo de 1867, el general Alejandro García Marcín, gobernador del estado, eleva la villa de Tlacotalpan a la categoría de ciudad por la exitosa defensa que tuvieron en contra de los franceses. Durante este periodo, Tlacotalpan fue provisionalmente capital del estado. Años más tarde, desde aquí, Porfirio Díaz Mori organizó el levantamiento contra el gobierno de Sebastián Lerdo de Tejada, por lo que se llamó Tlacotalpan de Porfirio Díaz en 1896, nombre que se cambió después de la revolución. El día 12 de febrero, algunas de las actividades culturales que se realizarán en honor a la Virgen de la Candelaria son las siguientes. A las 5 de la mañana se entonarán las mañanitas a la Virgen de la Candelaria, patrona de Tlacotalpan. A las 10 de la mañana se realiza el taller de papalotes y exposición de pintores tlacotalpeños en la Biblioteca Pública Municipal. A las 11.30 de la mañana se realiza la ofrenda floral a la Virgen de la Candelaria. A las 4 de la tarde se realiza el paseo de la Virgen por el río Papaloapan acompañados por los jaraneros. A las 7 de la noche inicia el tercer y último día del 35avo encuentro de jaraneros y decimistas en Plaza Doña Marta. A las 8.30 de la noche se realiza el recital de Son Jarocho con danza impartido por rubí o ceguera y el grupo relicario en la explanada Los Jarochos. A las 9 de la noche las fiestas de la Candelaria en tu barrio llevan a cabo el fandango del sur con Patricio Hidalgo, los cojolites y soneros de Chacalapa en el barrio de la Alameda. A las 22 horas se presenta Natalia Lafourcade en la explanada Los Jarochos y a esa misma hora inicia el fandango tradicional en la Plaza San Miguelito.